Me pisa en la zona, eso nunca va a estar viviendo en tu amor Y se me ocurrió, voy a mano, mano, vale, esta banda se jodió Esto no es de la mano, es de la mano, soy Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe como brego Veinte años seguimos, invisto en esto, yo soy Diego En la copa del 86, reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo, baby, aquí no hay break Y yo no sabé, que cuando me pongo pa' esto aquí no cabe Y sin montar presión los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno La otra la dejé por piqui, en una calabarra y dice mira ya va diqui La baby en Miami, toda le puse su hiki, un hiki como miki Tengo una cojana y esa yo le digo kiki Ella me dice tu y yo, primero cuando está jodí Pide que ese bully cuando el mío se la doblé Y una colombiana me saqué la visa Y se vino con la mina, pa' mi socio visa El visa la soy con, son lo que hago ya ni el amor Y se vino con, son lo que hago ya ni el amor Y se vino con, son lo que hago ya ni el amor Y se vino con, son lo que hago ya ni el amor Y se va a la zona, es guy like Tommy Ana, tú quieres el dinero, tú quieres la fama Va a cruparse de un lugar Y compra a Yuval de Cubana No piensan en lo que venta mañana Hay que capitalizar, porque más nunca te fue que el Alana El visa la soltó, y solo cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bala y esta vaina se jodió A meter la mata porque la mata soy yo Y se la sonció Y son los cabros ya venimos loca Y se enamoró Me llamaron para bala y esta vaina se jodió A meter la mata porque la mata soy yo Y se la sonció A meter la mata Miki, 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 ya A ver, la vaina se jodió ¡Suscríbete al canal!